Hola como están amigos, hoy quiero empezar este video de una manera bastante infantil, bastante youtuberil, haciendo girar mi spinner, voy a hablar sobre de nueva cuenta sobre el tema de Miare y Dalas, yo ayer subí un video pues hablando de Miare y la gente me dijo oye porque apoyas a Miare tan solo porque esta llorando, te gusta, te la quieres ligar, quieres que te pase su pack, de seguro te la quieres coger, osea amigos amigos el mundo no funciona así, osea que tu seas un puberto de 15 años y que cuando alguien defiende a una mujer lo primero que te venga a la mente es porque quiere casarse con esa mujer y por eso la defiende, quiere tener relaciones, osea yo ya tengo 30 años, yo no voy a tener un pensamiento de un adolescente de 15 años, si apoyé a Miare es porque para empezar creo en lo que, en sus palabras que es lo mas importante, creo que no esta bien que este recibiendo tanto daño, tanto acoso por parte de Dalas y pues básicamente también Dalas, debes de saberlo, osea no te lo voy a mentir, Dalas a mi personalmente me cae mal y esta comprobado que pues es una persona que no tira regalos no, Dalas acuso a Wismichu y a Auronplay cuando tiraron los regalos diciendo ay es que son bien malos con los fans, pero por favor pues Dalas es una mucho peor persona porque mintio en esa ocasión y de nueva cuenta viene a mentir cabrón, osea y giro mi spinner, giro mi spinner, si llegamos a 10 mil dislikes voy a hacer un video de 24 horas girando mi spinner, 24 horas con mi spinner en la ciudad, aquí en México, en las calles de México con mi spinner, no? si llegamos a 10 mil dislikes en este video, y bueno amigos, yo no defiendo a Miare, te lo repito porque me guste o porque, o que quiera que me pase mi pack, ese es un pensamiento bastante infantil, bastante estúpido, digno de un suscriptor pambicidoso de Dalas Review, no? el dia de hoy yo vi el video de Dalas Review, ya que dije bueno voy a agarrar fuerzas, es tan horrible la cara de Dalas, que no se si voy a sobrevivir a ver un video de 20 minutos donde miente sistematicamente, y bueno lo vi y nunca desmintio lo que dijo Miare, solamente se puso a decir es que mira las conversaciones de Whatsapp se pueden falsificar, no? yo me pregunto, cuando Dalas muestra conversaciones de Whatsapp de igual forma, por que debemos de creerle a el de que esas conversaciones si son reales y las que muestra alguien mas son falsas? por que todas las conversaciones de repente donde hagan quedar mal a Dalas son falsas pero donde el salga victorioso son 100% verdaderas? por que? pues porque Dalas quiere hacerte creer que el es un pan de dios, no? un pan dulce, no? lleno de azuquitar, un frappuccino, no? del starbucks, pero no? en realidad es una una mierda que pisaste ahi en la calle que alguien no recogio las heces fecales de su mascota, no sabemos si fueron de Argos pero lo pisaron la mierda y no era mierda, era Dalas, no? entonces en realidad ya conocemos a estos, hoy me puse a pensar mas discretamente y dije bueno si tiene mi apoyo Miare pero no esta bien que se hagan estas peleas cabron entre Dalas y Miare osea no esta bien porque estan usando al perro, al Argos para lastimarse el uno al otro osea pero ya sabemos que desde siempre han hecho publicas su relacion, su vida privada para lastimarse y para ver quien sale con el ego mas inflado porque pues salio con la victoria, no? osea esta es una batalla de egos, de ex novios, de ex parejas, no? y bueno Dalas mintio de nueva cuenta en su video, en su defensa, salio riéndose, nunca dijo, lo mas importante de todo es que es que el perro es maltratado por Dalas y Dalas nunca nego eso cabron, en su video nunca nego que maltratara al perro y hay capturas, no tan solo de las conversaciones que tuvo Dalas con la madre de Miare, no? tambien una amiga, Ann Herbun, no? no se? una que salio con Dalas, que es inglesa tambien mostro una captura donde dice, confiesa textualmente, literalmente Dalas confiesa que solamente queria el perro para joderla osea, si a Dalas le importara tanto el perro, si lo considera su hermano, su hijo, su alma gemela, su media naranjita muy jugosita, muy pampisidosita, si a Dalas le importa tanto el perro, porque no lo deja con Miare y que sea feliz cabron obviamente no lo va a hacer, porque es una batalla de egos en realidad te quieren hacer ver como que lo principal es el perro, pero no lo principal es ver quien gana, quien se chinga a quien, quien jode a quien si Miare se jode a Dalas, o Dalas se jode a Miare y asi en medio esta el perro jalandolo, y de un lado esta Dalas, y del otro lado Miare y yo lo jalo, y vamonos al juicio, y traetelo para el aeropuerto, traetelo para aca ah, giro mi spinner, no, maltrato de spinner, mira oh, oh, maltrato, me puedes acusar a mi Mexivergas maltratador de spinners cabron, eh, eh, oh, maltratador de spinners al Mexivergas, no pero bueno amigos, esto es lo que te traia el dia de hoy, osea esta es mi opinión y salio Wismichu, ahorita voy a leer, si me dan ganas voy a leer mas tweets de, de lo que ha puesto tanto Miare, de lo que ha puesto Wismichu de lo que ha puesto tweets que ha publicado Dalas por ejemplo Dalas de nueva cuenta dijo que, que ya hablo con su abogado y que ya tiene permitido mostrar mas, eh, mas el juicio, mas lo que sucedio en el juicio cabron para dejar en ridículo a Miare, osea, wey, ya ganaste, no, ya ganaste la custodia de Argos Dalas osea, ya no necesitas hacer videos mas, pero no, osea, se empeña ahora quiere hacer un video del juicio para dejar en ridículo asi lo dijo el en twitter, quiero hacer un video, mi abogado ya me aviso voy a dejar en ridículo a Miare, osea, es una pelea una, es como, es como si yo si yo me hubiera puesto a, a soltar, eh, screenshots o a subir llamadas de Skype ah, no es cierto, bueno, no es cierto, wey eh, cuando andaba con Britann y Jazz pero no amigos, todo se quedo arreglado o bueno, no se quedo arreglado, pero todo se quedo en otro punto, eh, osea no, no hicimos esto un circo como lo esta haciendo Dalas y Miare, osea, que se pelean, se exhiben que, que tuvimos trios sexuales que este, el Dalas andaba con mas morras cuando andaba conmigo que yo soy Miare y era menor de edad cuando andaba con Dalas que Dalas se aprovechó de mi osea, estos cabrones, el salseo en España es increíble que lo único que nos llegue de España es el salseo, wey, como que osea, si es importante este tema de Argos pero, creo que hay temas mucho mas importantes y solamente porque son dos famosos eh, de nueva cuenta, yo apoyo a un famoso no a dos famosos, yo apoyo a Miare eh, tan solo por esto ya se esta haciendo todo un circo y te lo repito según esto, el tema principal es el perro, no? que el perro este feliz y todo pero no, es una batalla de egos, wey a ver quien se chinga a quien, osea yo creo que, al ultimo al ultimo, eh, deberia de entrar alguien, un heroe sin capa, pero con mucho colmillo y deberia decir, wey, el perro no se va a ir ni con Miare, ni con Dalas el perro se va a ir a un mejor lugar, cabrón, no? al puto paraíso perruno y asi ya se dejarian de estar peleando de generar salseo de enriquecer a salseo youtuber, no? ya que ya, tres videitos salseo youtuber tres videitos ya hablando de este tema, no? gira el spinner, gira el spinner, cabrón eh, nunca habia girado un spinner pero vi este, mira, y dije es de playstation, voy a sacar mi niño rata y lo estuve girando en varios lugares no? en un deporte en un parque de deportes extremos fui a girar, a girar mi spinner, no? osea, mientras todos patinan mientras todos hacen trucos yo giro el puto spinner me exibergas, maltratador y soplador de spinners muchos insultos he recibido me dicen soplanucas pero no sopla snipers mira sopla snipers, cabrón entonces esto es lo que ocurre yo sigo apoyando a miare pero de nueva cuenta digo bájenle ya a su desmadre porque estos ya no son temas eh, para andar este, osea para andar causando sensacionalismo, no? y confieso que si me cae mal me cae mal dalas lo odio la verdad me cae horrible es mentiroso es feo, cabrón explota los temas de moda se cree alguien inteligente no lo es es amigo de droz, wey osea, eso es como que wey osea, como que tu crees que a mi no me va a caer mal ese culero no? me cae mal, cabrón y aun si tuviera el la razón dalas me seguiria cayendo mal, cabrón no? osea, y aun si a argos le da la mejor vida posible me va a seguir cayendo mal dalas no? entonces yo pienso que aqui deberia de entrar un heroe un heroe colmilludo y rescatar a argos de esta batalla porque ya se estan preparando nuevos videos ya solto dalas dijo yo voy a soltar a ridiculizar a mi ex por eso existo soy dalas review existo para humillar a mis exes no? osea, ya bajale por favor explota la ballena azul explota la aplicacion de sim sim y robate otro otro videojuego para que luego pongas en tu twitter que eres desarrollador de videojuegos no me hagas reir cabrón este cabrón se cree escritor se cree escritor actor y desarrollador de videojuegos no mames que pedo lo unico que eres eres un pinche maltratador un cínico un maltratador de mujeres maltratador de de argoses y maltratador de spinners no si fueras mas inteligente si fueras tan carismatico como el mexi vergas tan inteligente tan talentoso serias un maltratador y un besador de spinners pero no esta es mi opinion cabrón la neta ya no voy a leer ya no voy a leer los tweets de nueva cuenta el wismichu saco unos temas de que era maltrato que si el perro se quiere lo quieren llevar a irlanda o a inglaterra o a donde este viviendo actualmente dalas que tambien lo va a hacer sufrir porque lo va a trasladar por avion y que hay casos de que el perro siempre se muere hay muchos 80% de los perros se mueren cuando van en avion que pedo cabrón el wismichu de nueva cuenta sale contra su archienemigo dalas review a atacar y miare tambien solto otros como diciendo ya me estan llegando muchos likes muchos dislikes de parte de dalas y es que esto ya salio tambien en noticias o hay noticias de estos youtubers osea hijos de su puta madre estan en tendencias tambien ganandole al rayito labios compartidos el que esta sorteando 5 iphone es 7 no esta en trending topic numero 1 miare y en trending topic numero 2 dalas cabrón y tipico dalas siempre monetizando sus desgracias monetizandola y te lo repito a dalas no le interesa dalas es un mentiroso profesional alguien que te va a tratar de convencer de que el es la peor la mejor persona del mundo cabrón y para eso siempre va a actuar frente a la camara te apuesto te apuesto que cuando el la termina la apaga la camara se convierte en la peor persona del mundo y dice jajaja se rie cuando ve el video dice jajaja se estan creyendo que soy asi como me aparezco en el video todo buena gente no amigos por favor no te tragues lo que estas viendo por favor tragate el giro de este spinner mira yo no se hacer pues trucos pero se girarlo y te desestresa osea si desestresa el spinner vi el video de Gref de la mejor coleccion de spinners y la verdad les puedo decir que es la peor coleccion por favor Gref ya basta con tu clickbait no en realidad el perro no les importa nada osea quieren es una batalla de egos eso es finalmente lo que sucede osea es una batalla de ver quien gana como es como cuando dos ex esposos cuando los esposos se divorcian y se pelean en la custodia de los hijos wey no es tanto por el tener al hijo sino es porque quieren ver quien jode a quien es el ego es la soberbia que te nubla el juicio y que te pone en un segundo plano el perro o el hijo y tan solo te visualiza a ti mismo ganando y diciéndole jaja después de tantos años te vencí maldito cerdo eso es lo que quieren hacer estos chavos ya lo logró Dallas ya ganó y aun así no esta contento y va a volver a ridiculizar a Miare Miare tiene todo mi apoyo y no es porque busque el pack ni ninguna simpatía ni nada es porque porque ese es mi sentimiento natural wey eso es lo que yo quiero mostrar mi apoyo a Miare cabrón fin me caga Dallas me caga Dallas pero eso es todo lo que te quería decir el día de hoy haciendo girar mi spinner a 180 kilómetros por hora cabrón ay cabrón hago girar mi spinner cabrón hago girar mi spinner y bueno eso es todo lo importante es que hay algo importante hay algo esencial que la gente no entendió cabrón para empezar en si el propietario si es Dallas porque firmó pero que eso convierta a Dallas en el propietario no quiere decir que el lo trate bien o sea el si firmó pero el lo maltrata cabrón a diferencia de Miare que ella no firmó por ser menor de edad pero ella si lo cuidó ella si lo trataba todo el tiempo y Dallas se quiso excusar diciendo que ay 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 y por qué no pusiste a tu madre como propietaria del perro pues porque era algo que estaban haciendo en pareja juntos estaban haciendo los Dallas y Miare o sea estaban formando su relación no vas a meter a la madre o sea no vas a estar diciendo ay si ahorita estoy super enamorado de este güey pero mejor le voy a decir a mi mamá que ponga que él firme ella y sea la propietaria porque de seguro con este güey voy a terminar peleándome bien cabrón o sea no güey no te imaginas que vas a terminar peleándote no pero muchas bastardeses de nueva cuenta Dallas mintió en su video Dallas mintió en su video donde trató de defenderse simplemente dijo ay es que las conversaciones de Whatsapp se falsifican bueno y por qué y por qué no se falsifican cuando tú las muestras por qué debemos de creer que las pruebas que tú muestras tus capturas de pantallas que usas en tus videos para defenderte por qué debemos de creer que esas son verdaderas porque tú lo dices o sea no no puedes engañar a tus pambisidosos que aquí hay un chingo por cada pambisidoso significa pues una patada en los huevos a Dallas Review cada hater aquí abajo en los comentarios es una patada en los huevos a Dallas Review tú decides si dejarlo sin heredero o dejarlo pasar dejar pasar tu ardidez tu niño erratez cabrón tu cría jorratez pero bueno yo ya me voy yo ya hablé demasiado de este puto tema haciendo girar mi spinner de Playstation mira maltratador maltratador de spinners aquí vamos a hacerlo girar en mi tatuaje mira tatuaje sacale captura mira un spinner en un acto sexual un spinner aparece en un acto sexual hago girar hago girar mi spinner mira hago girar mi spinner y termina sexual termina sexual yo ya me voy amigos yo soy el titán de titanes de nueva cuenta aquí siempre hablamos con objetividad con la verdad sin favoritismos y pues con la verdad escupiendo verdades eyaculando polémica por eso tenemos una trayectoria por eso tenemos renombre por eso tenemos peso por eso tiemblan los youtubers cuando mencionan a Mexi por eso se les tambalea por eso en algunos lugares no se atreven a mencionar mi nombre por eso es censurado porque decimos hablamos con algo muy fuerte algo muy duro algo que es impenetrable algo que es que no lo puedes derrumbar algo hermoso como la verdad como la polémica y siempre del del bando de los buenos ¿no? yo ya me voy y este es el titán de titanes el spinner del titán de titanes Mexi si llega a 10 mil dislikes este video yo me comprometo a hacer un video girando mi spinner 24 horas 24 horas girando mi spinner por la ciudad de donde yo vivo ¿no? en Guanajuato ya me voy saludos yo soy el titán de titanes Mexi te lo repito y pray pray for Argos pray for el héroe colmilludo que salga a Argos de estas disputas entre Miare y Dalas ya me voy un beso a ustedes un beso a mi spinner más que nada cuatro besos a mi spinner uno dos tres cuatro y nos vamos de aquí adiós dale like nos vamos a dar un beso un beso un beso de aquí Gracias.